Por tierra, sorteando caminos y trochas, llegamos a las comunidades más remotas y alejadas. Por agua, atravesamos ríos, recorriendo pueblos ribereños, llevando innovación a todos los habitantes. Por aire, volamos hasta lo más alto, cumpliendo con la misión de llevar educación digital a todos los rincones de Colombia. Y así lo estamos logrando, superando todo tipo de obstáculos, acompañados por el sonido de los camiones y la naturaleza. Esos sonidos que nos llenan de esperanza y vida. Que junto a las manos que unen sus fuerzas, avanzan liderados por el Ministerio TIC en el cumplimiento de sueños, educando con calidad y transformando territorios con la entrega de equipos de última generación y laboratorios de innovación en cada escuela de las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Seguiremos en este viaje, descubriendo caminos llenos de historias, con oportunidades que nos conducen a un país potencia digital.